¡Buenas noches! Oiga, la señora hablando dijo, ¡ay, cómo le parece que mi hijo abrió su primera joyería! Dijo, ¡ay, la felicito! Dijo, ¿qué, la felicito? ¡Ni qué, nada! Lo agarraron, le metieron 10 años de cárcel. Vecina, a mi hijo no le gusta el pescado, no sé con qué reemplazarlo. Reemplácelo con un gato, a los gatos siempre les gusta el pescado. Oiga, un man perezoso, pero la mata la pereza. Y oye, ese psicólogo es un mentiroso. Dijo que los problemas se arreglaban en la cama. Llevo 10 días acostado y nada. ¡Mami, mire un burro de dos pisos! Dijo, tan bobo, ¿no ve que su papá alque bien en el burro? ¡Mami, en el colegio los niños me dicen cebolla! Dijo, salga de aquí que me está haciendo llorar. Ya le he dicho, niña Margarita, que usted no vuelva a decir mentiras. Yo a su edad no decía mentiras. Dijo, ¿y usted a qué edad empezó, profe? ¡Quiero el divorcio ya! Mamita, pero yo le dije a su merced linda que yo era como los gatos. Dijo, pero yo me imaginé que por las habilidades, no, porque no le gustaba bañarse. Ay, amiga, los hombres son como los diplomas, dijo la otra. Y eso, ¿cómo es? Dijo, duré seis años para conseguirlo. Y ahora no sé qué hacer con ese aparato. Hay un niño pobrecito, un niño pobrecito. Se comió una moneda de 500 pesos y en la clínica y lloraba. Y el papá, por tranquilizarlo, cogió una moneda de 500, dijo, tranquilo papito, mire. Y se la hizo así, mire, magia, magia, ahí está la moneda. Y el niño, muestra mi papi. Se la comió y dijo, sáquela otra vez. Dijo, dicen las mujeres que los hombres somos como las tormentas de nieve. No se sabe cuántos centímetros van a tener ni cuánto van a durar. En el centro, en el centro, embalado con un billete de 100 mil pesos. Le dije a un tipo ahí, amigo, ¿será que usted tiene para que me cambie este billete de 100 mil? Dijo, a ver si me alcanza. Y no lo pude alcanzar. Aló, está comunicado. Está comunicado con Celulitis, la compañía de celulares de mayor cobertura en el país. Para ampliar su servicio de celular, marque uno. Para adquirir un nuevo equipo, marque dos. Para quejas y reclamos, marque tres. 49, 87, 25, 32, asterisco, raya de piso, 27, 89. Oiga, póngale cuidado, que dicen las propagandas y esa vaina de los preservativos es un engaño. Compré unos preservativos, dice que sexo seguro. Oiga, ya tienen tres meses ahí y nada. Buenas noches. ¡Gracias!